El alce, el precio de los combustibles. Ahora se anuncia para el 28 la falsa nacional. Vamos a ver de lo que diga el día de hoy el señor Novoa, que se fue a Perú. Ojalá no le pase ese dicho famoso que dice que el que se fue de Quito, perdió el banquito. Lo que pasa es que el señor, cada vez que hay reclamo en el Ecuador, se va. Y si el señor no quiere dar la cara, pues el pueblo ecuatoriano va a estar en las calles para enfrentarlo. O políticamente, o socialmente, o popularmente. Pero su actitud de desprecio al pueblo ecuatoriano es inhumano, increíble. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes? Hasta donde los dirigentes consideren conveniente y hasta donde el pueblo ecuatoriano quiera avanzar. Gracias. Buenas tardes. Para regular, ¿se inicia estas marchas pacíficamente para protestar sobre el tema de la nacionalidad? Pacíficamente, firmemente, democráticamente, pero con la plena intención de que el llamado es uno solo. Unidad del pueblo, unidad de los trabajadores, unidad de las izquierdas para derrotar el proyecto neoliberal, el gasolinazo, pero también pesila el gobierno. Cuidado se equivoca y piensa que en el Ecuador la gente va a seguir soportando que los públicos se conviertan en privados y que utilicen el Estado para seguirse enriqueciendo a él y su familia. Por lo tanto, nosotros estamos plenamente solidarios con el pueblo ecuatoriano y estiremos con él en las calles ahora y siempre. Gracias para Alonso López. Dijimos a Pedro Granada. Pedrito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para regular, estamos en vivo. Esa unión de las izquierdas, ese apoyo, ese respaldo. Siempre es posible la unidad de las izquierdas. Es un proceso complicado, difícil, pero hoy estamos aquí, invitados por el Frente Unitario de Trabajadores para estar en su marcha. Solamente eso. Hoy se inicia una gran marcha a partir de hoy arranca. Eso tienen que decirlo los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. Muy amable. Estas son las expresiones de Perona. Vamos a ver aquí a Jorge Escala, candidato a la presidencia de la República por Unión Popular. Grandes empresas petroleras, mineras, que mientras a nosotros nos cobran hasta 9, 10 y 12 centavos el kilovatio hora, las petroleras mineras tienen beneficio de 5 centavos el kilovatio hora. Y más combustible, gasolina, diésel, subsidiado. Si eso se termina, como en efecto lo vamos a terminar en mi gobierno patriótico y popular, eso significa que vamos a recaudar más de mil millones de dólares. Y no será necesario de someterse al FMI que aplica medidas injustas, que someta al pueblo la angustia, la desesperanza, a la pobreza, porque ya no hay sueldo que alcance. En la línea de cumplir a rajatabla los acuerdos del FMI se anuncian ya más despidos de los que ya existen. 117 trabajadores son despedidos de manera permanente en nuestro país. Se sigue recortando el presupuesto para salud y educación. Eso tiene que terminar. Y la unidad del pueblo tiene que llevarnos a conquistar el gobierno, derrotando a los verdugos y enemigos de la inmensa mayoría ecuatoriana. Bueno, vamos a derrotar en Odua, en las calles, en la plaza del país y en las urnas en el 2025. Arrancó hace pocos minutos la marcha pacífica en contra del gobierno nacional. A ver si eso nos apunta adelante. Hay una bandera grande ya de Ecuador. Y hoy juega Ecuador también. Hoy a las 20 horas juega Ecuador-Argentina. Pero ya acá se ha adelantado la hinchada. Ya vemos bandera, vemos la bandera grande de Ecuador. En la parte de acá adelante vemos al compañero Hilario de RTS que estamos en vivo. Nosotros continuamos. Vea, Alison. Vemos la bandera de Ecuador. Ya estamos acá en estos momentos. Vemos al partido de Alfaro Vive Carajo. Nosotros vemos las imágenes del pueblo que ha salido a la marcha pacífica en rechazo a la alza de combustible y alza de pasaje. Vemos una pancarta que dice a las calles sube la gasolina, sube todo, Frente Popular. Bueno, estos son dirigentes del Frente Popular donde dan el rechazo en contra del gobierno por el alza del combustible. Nosotros continuamos, continuamos esta marcha. Arrancó hace pocos minutos. Vemos gran cantidad de gente. Y también vemos un grupo de señores policías custodiando a la marcha para que no haya desmanes. Al momento se mantiene esta marcha pacífica sin ningún problema alguno. Nosotros vemos a los medios de comunicación, estamos trabajando tranquilos. No hay ninguna clase de problema ni nada. Vemos a la Policía Nacional custodiando para que no haya ningún malestar, ningún problema. Bien, arranca la manifestación en contra del gobierno nacional del presidente Novoa. Nosotros vemos a Pedro Granja del Partido Socialista, lista 17. Vemos a Jorge Escala de la Unidad Popular y al candidato presidencial Alonso López por la Unidad Popular, lista 2. Vemos a Cervantes, vemos a dirigentes. La mayor parte son de izquierda, centro izquierda. Vemos a la mayoría de los dirigentes. Vemos también de la Universidad de Guayaquil. Vemos a gente del FUT. Y bien, nosotros dejamos el ambiente para que escuchen las consignas que hacen en contra del gobierno nacional, específicamente por el alza de los combustibles. y nosotros continuamos. A ver, escuchemos, escuchemos aquí a la señora, a ver señora, usted ha salido de esta manifestación a manifestarse sobre su descontento. Con la alza de la gasolina, con el 15% del IVA que nos subió el pobre perro. Por eso estamos aquí. ¿Usted coge el bono? No, yo no cojo el bono. Muchas gracias, muy amable. Nosotros continuamos, pagamos las imágenes. Vemos a los dirigentes en estos momentos en la marcha pacífica por la avenida 9 de octubre. Este es el manifiesto que arranca a partir de hoy, 4 de julio, aquí en la ciudad de Guayaquil. Hoy en la mañana estuvimos también en una marcha de la Unión de Campesinos, del Guayaquil, también de la Unión Popular, también estuvieron en la mañana. Nosotros continuamos, vemos estas imágenes. No hay papa, no hay papa, dice. No hay comida, no hay comida. El alto costo de la vida está perjudicando a cada uno de los ecuatorianos. El aumento del combustible es muy perjudicial para el país. Cuando hay mucha fuga de combustible, que vaya a los lugares estratégicos, la frontera, para que tengan el control. Todo esto está afectando el alza del IVA, el alza de los combustibles, muy pronto decretado el alza de los pasajes. Estos son lucros personales y especialmente de la familia Novoa y sus corporaciones. El presidente Novoa tiene que rectificar porque si no se vienen cosas muy graves para el país, porque las organizaciones sociales no van a permitir más pobreza, más hambre para el pueblo. Que haya seguridad, que haya salud, que haya trabajo, que haya bienestar y que se reactive el aparato económico para la nación del Ecuador. Muchas gracias, muchas gracias, amigo, por colaborarnos con esta entrevista. Nosotros continuamos, vemos la unión de las izquierdas aquí en la avenida 9 de Octubre. Ya vemos al candidato presidencial, Pedro Granja, lista 17. Vemos también la presencia de Jorge Escala, Unión Popular y Alonso López. Vamos, Allison, no sé si vaya a coger la nota, la nota que vemos a un... Cuidado, vaya a quemarse, cuidado, se van a quemar. Aquí vemos nosotros la marcha pacífica. Escuchemos la consigna. La protesta que se cumple o se cumplieron en dos días termina de manera exitosa con 23 provincias en donde los campesinos, los indígenas, los obreros, la juventud, los trabajadores, las amas de casa, todo un pueblo inconforme le dice a Novoa que derogue el incremento de precios de los combustibles. De mantenerse de manera soberbia, tozuda, arrogante en estas medidas que golpea la economía de los pobres, de seguro que se van a desarrollar de aquí en adelante asambleas populares para planificar nuevas y más altas jornadas de movilización. Pero lo importante de estas movilizaciones es que está logrando forjar la unidad de la clase obrera, de los trabajadores, de los pobres del Ecuador, que incorpora también al movimiento y comunidades de los pueblos indígenas. Por eso le llamamos de manera fraterna a Leonidas Issa a que se incorpore a esta invitación con el propósito de constituir el gran frente social y político que incluya a las organizaciones sociales y populares que están en las plazas y calles del Ecuador forjando esta unidad de los de abajo, pero para derrotar a Novoa en su política antipopular, pero sobre todo para derrotarlo en el 2025. Es la hora de los de abajo, es la hora de unir al pueblo para ser gobierno, es la hora de la unidad de las izquierdas. Por eso, la izquierda unida junto con organizaciones sociales y populares. Presiones de Jorge Escala, candidato a la presidencia de la República. Buenas tardes, amigas. ¿Cómo ha sido usted esta marcha? Yo soy representante de Daule, vengo también a luchar aquí a esta marcha por la alza de la gasolina que nos afecta mucho, en especial a los chicos estudiantes que salen a estudiar día a día y tienen que subirse al carro para viajar y cada día les sube más el precio, nos sube a nosotros las amas de casa, los víveres y todo, cada día más el costo más, la economía más cara. Gracias, gracias, muy amable. Nosotros continuamos, vamos a ver el frente, vamos a ver el frente, donde están los candidatos, candidatos a la presidencia de la República. Jorge Escala, vemos a Pedro Granja, Juan Cervantes que se encuentra acá en estos momentos. Nosotros estamos en vivo y directo para Guilar TV, escuchemos el ambiental. Sube la leche, sube la carne, si el pueblo nos combate, nos matarán de hambre. Sube la leche, sube la carne, si el pueblo nos combate, nos matarán de hambre. Nosotros continuamos, continuamos con esta marcha pacífica que se realiza en la ciudad de Guayaquil. Nosotros seguimos avanzando, ya hemos pasado por la 9 de octubre y Chimborazo. En pocos minutos estaremos ya llegando a la plaza San Francisco. Esta marcha continúa pacíficamente por la ciudad de Guayaquil, donde vemos gran cantidad de gente que ha salido a rechazar esta alza de la gasolina. Nosotros estamos acá dándole a conocer todos los acontecimientos que se realizan en este momento aquí en esta marcha pacífica de la unidad de las izquierdas. Bien amigos, continuamos, continuamos con la marcha aquí pacífica aquí en la mañana de octubre. Tenemos a Freddy Magallanes, dirigente del Campesino, ¿tengo entendido? Sí, ¿cómo está amigo? Buenas. Esta marcha que se realiza aquí en la ciudad de Guayaquil, pacíficamente en contra del gobierno. En contra del gobierno totalmente, que se deroguen los subsidios al combustible. Es una burla totalmente de la condonación de la deuda de los compañeros agricultores con el Ban Ecuador. Eso es una burla totalmente. Entonces, hoy día está el pueblo manifestándose para que se derogue y tenga la potestad de decir todas las cláusulas que el FMI, el FMI, el FMI, le opone a este gobierno. Los 43 artículos que son el caos para nuestros compañeros del Ecuador acá. Por eso estamos marchando. ¿Esa unidad que vemos ahorita de izquierda y centro-izquierda es una unión, una unidad que hace un solo bloque? Ahorita estamos por una sola causa. La derogación de los subsidios para los combustibles. Y que se lo haga automáticamente o se vaya a su casa el presidente Novoa. Todos los que pensamos con la izquierda, todos los que tenemos cerebro hacia la izquierda, hacia el pueblo, hacia la base social. Paso contrario, este país se cae en pedazos. La derecha ya está demostrada. Tres gobiernos juntos no han podido hacer una sola obra. Bien, gracias Freddy Magallanes. Agradecemos por tu opinión. Muy amable. Nosotros continuamos. Vamos, vamos a continuar esta marcha pacífica que se realiza hoy en la avenida 9 de octubre. ¡Su derecho, su derecho, su derecho, su derecho, el tramo, su derecho! Compañera, buenas, ¿cómo estás? Estamos en vivo y directo. Vemos la unión de la izquierda. Así es. Ustedes en el momento de Pachacuti. Así mismo es, porque estamos también siendo consecuentes con lo que el compañero Isa también nos ha dicho que nos unamos. Bueno, hoy en la unión, les venimos a protestar por la sanación y... Por muchas cosas más. Estamos pasando demasiadas cosas. El FMI, que no protegen, no protegen, no protegen, mejor dicho, al pueblo, desprotegen al pueblo. Y no hacen pagar a la gente que tiene el dinero. 7 mil millones de dólares. 7 mil millones de dólares en evasión de impuestos. En ninguna parte. Ni siquiera a Donald Trump en Estados Unidos se le permite eso. ¿Por qué el Ecuador lo tiene que permitir? No es justo que le den al pueblo a donde más le duele, en el bolsillo. Y ojalá que podamos ir hacia el litoral, hacia el banco litoral, a hacerle la bulla ahí. Este es un llamado para la ciudadanía también, porque parece que... A la juventud, a todos. A la juventud. Porque la juventud tiene que despertar, porque estamos en manos también de nuestros... El futuro del Ecuador es en manos de los jóvenes. Así que yo llamo a los jóvenes a que se unan. Acá atrás hay una batucada. Vemos una cara con orgullo de Ecuador, ¿no? Con orgullo, por supuesto. Porque todos somos un solo país. Somos una sola patria. Somos todos sentados en el mismo bote. Entonces, el llamado para esos jóvenes... El llamado, por supuesto, y a las mujeres también. Tenemos que levantarnos y caminar. Y hacer la bulla. Hay que protestar. No nos podemos quedar sentados pensando... Haciéndoles pensar que todo está bien. No es posible. No. ¿Su nombre, por favor? Joy Sánchez. Soy dirigente de Pachacuti. Pachacuti. Así es. ¿Cómo se llama? La huipala. La huipala, señor. La huipala. De nada. Hoy continúa la jornada. Ya estuvimos el 13 de junio. El día martes estuvimos en diferentes lugares de la ciudad de Guayaquil. Y también hoy en todo el país hay estas expresiones que van a continuar rechazando la política y forjando la unidad por un gobierno de los trabajadores. Juan Bajaña, representante del partido comunista, marxista, leninista del Ecuador en el Guayas. Hemos llegado hasta 9 de octubre y malecón. Escuchemos. ¡No conocen, presidente! Escuchemos esta consigna de jóvenes. que se necesita para ser presidente. que se necesita para ser presidente. que se necesita para ser presidente. Yo se necesito para ser presidente, yo se necesito para ser presidente, yo se necesito para ser presidente.